I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y este video es el video, este video es la clave porque venimos a hablar de dos temas bastante, bastante, bastante importantes y es que son dos tipos de desafío Uno, el más importante a mí para ser los desafíos del tiempo extra el cual viene con más cosméticos dentro de todas las skins que hubo dentro de la temporada 9 y también dentro del código ya se vio, ya se encontró amigos dentro, oh Dios que buena noticia que posiblemente el pase de temporada de la temporada 10 sea completamente gratis Así es amigos, como lo escuchan el pase de la temporada 10 posiblemente sea absolutamente gratis al haber completado todos estos desafíos entonces este les va a interesar mucho y los segundos desafíos son todos los desafíos del cumpleaños 2 de Fortnite que es todo lo que va a haber de evento del cumpleaños 2 los cosméticos que vamos a poder obtener cuáles son las recompensas que vamos a poder obtener dentro del juego y cómo reclamarlas entonces antes que nada vamos a empezar primero con los que más, más, más nos gusta que son todos los desafíos del tiempo extra y sus recompensas los tengo ahorita en el celular, ustedes los van a ver en pantalla entonces ahorita se los pongo primero, obtener el nivel 23 del pase de batalla ese nos va a dar a Ionacy del Bunker eso es completamente normal ahora, que si completamos todos los desafíos de estos tiempos del overtime todo el tiempo extra nos van a dar a Ionacy del Bunker pero el viejito y que tiene canas, el blanquito luego viene, obtener el pase de batalla nivel 71 que nos da a Stratus que es el del monito que era negro y que trae la mochila atrás que sale exactamente donde está la tormenta y al completar todos los desafíos entonces nos dan su variante que es Stratus completamente rojo luego nos dice que obtengamos el pase de batalla del nivel 87 para obtener a Demi y completar todos los desafíos para obtener la variante de Demi ahora vienen los interesantes que dice, trabaja en equipo con un amigo para obtener 25 eliminaciones y nos va a dar 2500 puntos de experiencia el siguiente nos dice haz daño a oponentes con la asistencia de equipo y vamos a conseguir 2500 puntos de experiencia también el siguiente nos dice visita Loot Lake luego Pico Polar y Parque Placentero entonces tenemos que ir a 3 lugares y nos van a dar una pantalla de carga que me parece ser que es la pantalla de carga del evento de Catus luego nos dice revive a un compañero en partidas diferentes tenemos que hacer esto 3 partidas distintas y eso nos va a dar 5000 de experiencia el siguiente es haz daño con rifles de asalto a oponentes 2500 puntos de daño y nos va a dar también 5000 puntos de experiencia el siguiente nos dice baila adentro de un holograma de hamburguesa ese nos va a dar una pantalla de carga ese holograma de hamburguesa lo podemos encontrar en neopicados para quien tenía la duda así de sencillo luego dice queda en el top 15 en duos o en escuadra con un amigo eso nos va a dar 10.000 de experiencia el cual va a ser un nivel alto del pase de batalla me imagino que a partir de 60 te pide como 11.000 12.000 entonces vas a poder subir casi 1 de golpe con ese desafío y el siguiente haz daño a oponentes con un subfusil que son 2500 puntos de daño y nos va a dar también 10.000 puntos de experiencia el siguiente nos dice anota un gol en una cancha de fútbol hay varias canchas de fútbol las dos que les recomiendo es la que está techada afuera de la aldea de los vikingos en la parte de abajo y la segunda es la que está en parque placentero allá hay dos canchas y nos tenemos que anotar un gol una vez que lo anotamos nos van a dar la pantalla de carga de la temporada 9 que es la que tenemos como pantalla de inicio cuando iniciamos el juego y una vez que terminemos todos estos desafíos nos van a dar a Yonasi del Bunker nos van a dar Stratos nos van a dar a Demi nos van a dar 15.000 puntos de experiencia y probablemente el pase de batalla de la temporada número 10 por si no creen que es lo que está pasando les voy a dejar en pantalla un poco del código de que se ha filtrado acerca de que es lo que pasa cuando terminamos todos los desafíos del tiempo extra yo personalmente estaría muy entusiasmado en que pudiesen regalar otro pase de batalla recordemos que el pase de batalla de la temporada 8 fue completamente gratis y eso para luchar un poco como estrategia de marketing contra Apex Legends ahora regresemos un poco a los demás desafíos y es que se acerca el cumpleaños 2 de Fortnite el cumpleaños de Fortnite es el 28 de Julio para quienes todavía no lo tenían en mente y es que va a salir un evento en el cual el autobús se va a cambiar y se va a poner la misma música que estaba el año pasado una vez que empiece eso van a haber 10 pasteles al igual que el año pasado dentro del mapa en los cuales vamos a poder recoger más pasteles pequeños pero déjenles cuento un poco más acerca de los desafíos de igual manera voy a leer los desafíos y ahorita se los pongo a ustedes en pantalla para que también nos puedan ver el primero te dice juega 10 partidas una vez que jugamos 10 partidas nos van a dar un skin bueno no es un skin como si era un camuflaje nuevo para las armas, los vehículos, los todos como si es un papel envolitorio para que podamos cambiar todas las cosas luego nos dice baila en frente de 10 pasteles de cumpleaños eso nos va a dar la música para el menú de cumpleaños que va a ser la canción que va a tener el autobús el siguiente nos dice sobrevive a 500 oponentes este nos va a dar un graffiti único del día de cumpleaños número 2 luego nos dice gana vida o escudos de comer pasteles tenemos que comer 50 pedazos de pastel el 50 rebanadas ese nos va a dar un emoticón del cumpleaños número 2 y luego viene completa todos los 4 desafíos para poder obtener el pico una vez que tenemos ese pico podemos ver que es del conjunto del nuevo Yonasi ese Yonasi es el que viene con el sombrero del año 2 de Fortnite ese conjunto lo podemos sacar con todos los desafíos del cumpleaños número 2 todos estos desafíos van a ser completamente gratuitos estamos hablando de los dos tipos de desafíos que vamos a tener que son los del tiempo extra y los del cumpleaños se vienen bastantes buenas recompensas este final de temporada viene con todo viene bastante bueno y es que a partir de aparte de estos dos desafíos que son bastante buenos viene el evento de Katos que es el evento de fin de temporada que se va a dar suceso este sábado entonces pongan sus alarmas porque este sábado vienen cosas bastante bastante buenas hay emoticones filtrados en donde tu puedes votar por quien es el que gane la pelea hay bastantes cosas filtradas en el código acerca de que es lo que viene en este evento son las que se pueden destruir son las que no se pueden que van a tener cambios por así decirlo entonces hay bastantes cosas que están interesantes en esta actualización yo creo que hace mucho que no teníamos una actualización de ese tamaño en el cual teníamos tanto contenido porque vamos a disfrutar de nuevo Sniper la shotgun que están viendo ahorita el gameplay de fondo los desafíos de fin de temporada los desafíos de cumpleaños y todas sus recompensas viene bastante bastante contenido para este fin de temporada yo creo que cerraron con broche de oro realmente le metieron toda la carne al asador hasta el final y le dieron con toda la temporada 9 a mi lo personal me agrada porque yo creo que los mejores o los más recompensados somos nosotros los usuarios entonces disfrutemos de todo esto que es lo que nos trae el juego gratuitamente para nosotros amigos les pide dejar el video por acá ya saben que me gusta leer mucho acerca de que es lo que ustedes opinan que es lo que ustedes comentan acerca de todo eso que les gustaría que tuviéramos todo este pase completamente gratis les gustaría comprarlo como siempre para evitar que las personas digan ay es que es gratis y ahora todos lo van a tener a mi realmente no me importa mucho porque todos salimos beneficiados no hay que ser un poco como decirlo egoístas como los demás y ya saben que se pueden suscribir compartirlo con sus amigos y utilizar el código SASUKV3 en la tienda yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video chao bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.